Tamara Dávila, miembro de la unidad Azul y Blanco, afirma que hay que continuar luchando en las calles y buscar la unidad, es por ello que están trabajando desde los diferentes lugares. Cada vez es más fuerte, cada vez todos estamos más convencidos de que aquí somos todos y todas las que nos necesitamos y por tanto estamos trabajando duramente en ello desde todos los lugares y también desde todos los territorios. En términos de seguridad física, pues lo que hemos visto es que el régimen está obsesionado con demostrar su fuerza y la única fuerza con la que cuenta es la fuerza paramilitar y la fuerza policial, digamos, los órganos de represión y por tanto los policías en lugar de estar haciendo su trabajo, de estar defendiendo a la ciudadanía, de los robos, de la violencia de género hacia las mujeres, de la violencia hacia el ciudadano común, está concentrado en reprimir, en reprimir a la población y la manifestación cívica. Entonces vemos que los casos de violación a los derechos aumentan. Dávila afirma que es condenable la violación a los derechos humanos. A todas luces y no solamente por nosotras y nosotros los nicaragüenses, sino por la comunidad internacional entera. Todo el mundo sabe que esto es una dictadura y que esta dictadura se sostiene únicamente por la vía de la Fuerza Armada. Noticias 12, Darlen Tellez.